El Ministerio de Minas y Energía hizo presencia en Barranca Bermeja con el fin de hacer un recorrido por las obras de reposición de tubería del servicio de agua potable. Hoy estamos acá haciéndole seguimiento a la obra de reposición de redes de acueducto que está a cargo de aguas de Barranca Bermeja. Se lleva un buen avance de obra, realmente también han cumplido con todas las especificaciones. Me mencionan que llevamos en términos de cronograma, vamos súper bien el avance en mi zona, en mi rango. Ya no tenemos más obras, tenemos de otro tipo de obras en otros lugares, pero esa sí es realmente la más grande que tenemos. El gerente de aguas de Barranca Bermeja habló sobre los 13 kilómetros de reposición de redes de acueducto que se hacen en cuatro barrios de la ciudad. Son 13 kilómetros de redes con unos recursos de incentivo a la producción que le permitieron hacer el cierre financiero de esta importante obra con recursos de regalías y fue algo que gestionó el señor alcalde por parte de LOCAT y nos permitió hoy tener una realidad y entregarle bienestar y calidad de vida a los habitantes de este sector. Esta importante obra se lleva a cabo con los recursos de regalías con el fin de mejorar la calidad de agua a los barranqueños de este sector. Gracias. 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 Gracias.